Hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Ricardo Arias y hoy les traigo un nuevo tutorial de Photoshop. Hoy vamos a crear una pantalla de iPhone que nos puede servir para mostrar nuestros trabajos o para hacer algún diseño que nos agrade a nosotros. Si se quedan hasta el final, yo les voy a enseñar cómo podemos lograr esta perspectiva y hacer algo similar a esto. También en la descripción les voy a dejar algún material para que puedan descargar y hacer esto sin problema. Vamos a comenzar. Vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a seleccionar píxeles. En anchura vamos a colocar 2000 y en altura vamos a dejar 3000. En resolución vamos a dejar 72 y modo de color RGB porque lo vamos a hacer solamente para pantalla. Le damos crear. Una vez que ya tenemos nuestra mesa de trabajo realizada, vamos a ir a la herramienta del lado izquierdo y vamos a seleccionar la herramienta rectángulo redondeado. Vamos a hacer un clic en la pantalla y nos va a abrir este panel. En este panel vamos a agregar las siguientes dimensiones. 1080 x 2330. En los radios vamos a dejar un radio de 100 por cada lado. Son los que le van a dar la parte redondeada a nuestras esquinas. Y le damos OK. Ahora vamos a realizar una nueva figura que nos va a ayudar a recortar más adelante esta forma que acabamos de realizar. Para eso, volvemos al lado izquierdo y seleccionamos la herramienta nuevamente rectángulo redondeado. En relleno, asegúrense de colocar cualquier otro color que no sea negro. En este caso, voy a colocar un verde, le voy a dar Enter y voy a volver a hacer un clic en la pantalla. Nos vuelve a aparecer este panel donde en anchura vamos a colocar una anchura de 590 x una altura de 150. Ahora también vamos a modificar los radios. En vez de 100, le vamos a colocar 40 por lado. Vamos colocando 40 en cada esquina. Una vez terminado esto, le damos OK. Ahora, para asegurarnos que los dos elementos estén centrados con nuestra mesa de trabajo, yo voy a seleccionar estas dos capas más la capa de fondo para poder utilizar la herramienta de alineamiento. Para eso, con Shift, selecciono la primera capa, selecciono la segunda y selecciono la tercera. Aquí arriba de nuestro programa, nos van a aparecer este panel de opciones, la cual yo voy a apretar Centrar Horizontal. Y ya me aseguro que mis dos elementos están centrados con la mesa de trabajo. Una vez que tengo los dos elementos centrados con mi mesa de trabajo, me voy a dirigir al sector de capas. Y aquí, utilizando el botón del teclado Control, voy a posicionarme en esta parte de mi capa y voy a hacer un clic. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente me generó la selección de esa figura, lo cual me va a ayudar a recortar la capa donde tengo mi elemento negro. Selecciono el elemento negro, pero para que yo pueda hacer un corte, voy a hacer clic con el botón derecho y le voy a poner rasterizar capa. Una vez que la capa se rasterizó, en el teclado voy a poner borrar. Una vez que ya tenemos esto, vamos a ir agregando los detalles de mi pantalla del iPhone. Para eso, yo les dejé un link con material que pueden descargar para que no lo estén haciendo ustedes, donde vamos a agregar la hora y esta barrita blanca de aquí abajo. Volvemos a nuestra mesa de trabajo y voy a utilizar la misma herramienta que hemos estado utilizando hasta el momento, que es herramienta rectángulo redondeado. En esta ocasión le voy a colocar otro color, que va a ser blanco, y vuelvo a hacer un clic en la pantalla. Me aparece nuevamente el panel, donde vamos a colocar en anchura 590 y en altura la vamos a dejar de 35. Acá en radios también tenemos que modificarlo y le tenemos que poner 15 a cada lado. Una vez que lo hacemos, le damos OK. Y esto también lo vamos a dejar hacia abajo de nuestra figura. Ahora, vayan a su carpeta de los recursos que yo les compartí y abran la que dice íconos. Yo ya la tengo abierta acá, está de color blanco, por eso a lo mejor ustedes no van a poder visualizar muy bien ahora. Y vamos a seleccionar los elementos. Me voy a seleccionar, le pongo todos, vuelvo a edición, le pongo copiar y volvemos a nuestra mesa de trabajo, donde yo le voy a colocar edición, pegar. Le damos OK. Y comenzamos a subir un poco el elemento. Si se dan cuenta, los íconos nos quedan bastante pegados a la orilla. Lo que vamos a tener que hacer es reducir este elemento un poco. Para eso nos vamos a ir a edición, le vamos a poner transformar y nos vamos a la opción que dice escala. Ahora, acá voy a ir reduciendo un poco de los costados hasta que encuentre que me quede más o menos bien y lo voy a subir con la flecha del teclado. Como por ahí. Y le doy ENTER. Hasta aquí ya tenemos bastante avanzado. Tenemos nuestros íconos, tenemos la figura de la pantalla del iPhone y el detalle de abajo. Lo que vamos a hacer ahora es agregar una imagen, donde está nuestra zona negro, para que nos quede lo más similar a una pantalla de iPhone. Ustedes pueden colocar la imagen que quieran. En todo caso, yo igual les voy a dejar el link de donde descargué la imagen para que ustedes lo puedan hacer. Yo tengo mi imagen abierta acá, la voy a seleccionar. Seleccion todo. La vamos a copiar. Edición, copiar. Vuelvo a mi mesa de trabajo y le voy a dar edición, pegar. Le doy OK. Acá le voy a bajar un poco la opacidad a esta imagen para ver dónde está mi rectángulo negro. Entonces, la zona de capas, voy a poner opacidad, lo voy a bajar a un 50% aproximadamente. Y voy viendo dónde quiero agregar mi imagen. Por ejemplo, en esa zona. Una vez que lo tengo ahí, voy a volver a darle el 100% de opacidad. Voy a tomar esta capa y la voy a cambiar hacia arriba de la capa donde tengo mi rectángulo negro. Aquí, ustedes en el teclado deben apretar ALT y se dirigen hacia la mitad de las dos capas hasta que les salga ese ícono. Si les sale ese ícono, al momento de hacer clic, va a tomar la forma de la figura de abajo. Voy a hacer un clic y automáticamente tomó la forma de mi elemento de abajo. Hasta aquí, ya hemos realizado nuestra pantalla para iPhone. A continuación, yo les voy a mostrar cómo hice la perspectiva para mostrarles a ustedes la figura del inicio, de esta forma. Para lograr la perspectiva que yo les mostré de mi portada, lo que tengo que hacer es juntar todos estos elementos para traspasarlos a una nueva mesa de trabajo. Para eso, voy a seleccionar la primera, donde tengo mi rectángulo negro. Voy a apretar CHIFT en mi teclado y voy a hacer clic en la capa número 1 para que me seleccione todas estas capas. Una vez que están todas seleccionadas, yo me voy a la opción de capas y le voy a poner COMBINAR CAPAS. Ahora, le vamos a dar la perspectiva. Vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a dar la dimensión de 1920x1080. La misma resolución y el mismo modo de color y le damos CREAR. Yo también les dejé una imagen que yo busqué por internet que me va a ayudar a dar la perspectiva. La voy a seleccionar. Selecciono todo. Edición. Copiar. Me voy a mi nueva mesa de trabajo y le doy edición. Pegar. Le damos OK. Y aquí ya tengo la capa que me va a ayudar a darle la perspectiva. Vuelvo a la capa donde tengo mi elemento y voy a hacer un clic y voy a arrastrar hacia mi nueva mesa. Y suelto. Acá la imagen nos queda más grande, así que vamos a tener que reducir la imagen. Para eso, nos vamos a ir a edición, le vamos a dar transformar y le vamos a dar a escala. Aquí vamos a ir reduciendo un poquito el elemento para dejarlo lo más similar a la altura de acá. Como por ahí. Y le damos Enter. Ahora necesitamos ir girando nuestra imagen desde las puntas para dar esa perspectiva. Pero antes de eso, vamos a hacer una copia. La copia la vamos a colocar en esta parte de atrás. Entonces, a mi capa número 2, yo voy a agitar Control más la letra J. Lo cual me va a crear una capa idéntica a la de abajo. Nos vamos a ir con la que acabamos de hacer. La vamos a dejar aquí al ladito porque luego la vamos a ocupar para este lado de acá. Vamos a tomar nuestra capa número 2 para darle esta forma de perspectiva. La seleccionamos. Nos vamos a edición. Le ponemos transformar y le ponemos distorsionar. Vamos a tomar una de las puntas y vamos a ir ajustándonos a la capa de abajo. Lo más parecido posible, con cuidado. Que nos quede lo más parecido posible. Una vez que logramos y nos gusta la perspectiva, le vamos a dar Enter. Vamos a ir a la capa número 2. Y vamos a hacer el mismo proceso para dejarla en la parte de atrás. Nos vamos a edición. Transformar. Distorsionar. Y vamos tomando las puntas y hacemos el mismo proceso. Que nos quede lo más parecido a la de atrás. Como por ahí y le damos Enter. Una vez que ya le dimos la perspectiva a nuestras dos imágenes, vamos a eliminar la imagen que nos ayudó a crear la perspectiva. Nos vamos a la capa número 1. Y le damos eliminar en el tarrito de basura. Acá, si se dan cuenta, la capa que está acá nos quedó sobre esta. Entonces, nosotros volvemos a las capas y la vamos a bajar para que nos quede atrás. A esta capa de atrás, le vamos a dar un pequeño desenfoque para que se parezca a la portada que les hice al inicio. Seleccionamos la capa. Nos vamos a filtro. Buscamos la opción desenfocar. Y nos vamos a la opción que dice desenfoque gaussiano. Acá nos sale este panel. Le ponemos previsualizar para ver cómo va a quedar. Y acá acomodamos a gusto de cada uno. Voy a dejar dos pixeles y le voy a dar OK. Acá ya tenemos lista nuestra perspectiva de la imagen. Para que nos quede un poquito más real, le podemos dar una sombra aquí abajo a los dos elementos. Para eso, voy a seleccionar mi herramienta de marco elíptico. Y voy a hacer la siguiente forma. Por ahí. Voy a crear una nueva capa. Me dirijo hacia el panel de la izquierda de herramientas. Selecciono el color negro. Luego la herramienta de botes de pintura. Y le voy a hacer un clic. Deselecciono mi elemento. Edición, deseleccionar. Y aquí voy acomodando donde quiero mi sombra. Por ejemplo, por ahí. A la cual le vamos a dar la sombra a esta de atrás. Entonces, esta capa de sombra la voy a colocar hacia abajo. Para que me quede bajo la imagen. Y luego de eso, voy a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y aquí también. Le pongo previsualizar. Aquí le puedo dar un poquito más. Lo vamos a dejar en 6 píxeles. Y le doy OK. Si se dan cuenta, nos queda demasiado dura la sombra. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a bajar un poquito el relleno. Como por ahí. Yo la voy a dejar en 25. Y esta misma sombra nos va a ayudar a colocar la sombra de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer una copia de esta capa. Como lo habíamos hecho anteriormente con la imagen. Vamos a apretar CTRL más la tecla J. Y esta sombra la vamos a dejar abajo de la capa número 2. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a trasladar para acá. Y la vamos a dejar más o menos ahí. Y aquí ya tendríamos lista nuestra perspectiva. Le agregamos un poquito más de sombra. Ustedes le pueden agregar un fondo para que les quede mucho mejor. Pero aquí ya tenemos listo nuestro trabajo. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal. Así me apoyan para seguir haciendo tutoriales. Denle like. Déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció? Si quieren, me pueden dejar un comentario con algún tutorial que quieren que les enseñe. Y nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias. 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 Gracias.